Dragon Ball Z, la destrucción de Freezer Para que no lo saben, Freeza o Freezer en español Es un pegador espacial que le gusta destruir planeta por planeta Haciendo que todos lo obedezcan Llega al planeta de la Kosei, pero está Goku y sus compañeros Freezer mata a Vegeta y a Krillin Goku se enoje de esa forma de Super Saiyai Y pelada con Freezer en una batalla que dura más de 40 capítulos Hasta que Freezer parece que se derrota a sí mismo Pero Goku da el toque final Freezer parece que muere, pero en realidad no Aparece en la tierra, pero aparece otro Super Saiyai poderoso Y lo mata Después no apareció nunca más Hasta 2015 Estudando la película Dragon Ball Z, la destrucción de Freezer Que el título es bastante obvio, ¿no? La película comienza con Freezer estando en infierno Medio infantilizado, donde está siendo torturada por estos Después de la presión de una nave espacial Está este petizo y este fracucho Quiero unir al fea para resistir a su nuevo Freezer Ve unas cámaras que no sé dónde está Pero bueno, y vigilan a Pilaf y a esos muchachos Que están recoletando esa esfera del dragón Y bueno, se dirigen a la tierra Bueno, con la ayuda de Pilaf está la última esfera en el fondo del mar La cual la sacan y bueno, después junta a las siete feas y ahí pide el deseo y aparece el dragón Le pide que aparezca el dragón y aparece el dragón Y bueno, el petizo pide el deseo que resucite a Freezer, ¿no? La cual el dragón no puede decir que porque Freezer fue destruido en pedazos Pero lo cual le parece falso porque el dragón ya había revivido a otro personaje que se habían parcido en ceniza o media de pedazos, ¿eh? Lo reviven todo en trozos Y bueno, y oportunamente estos tipos tenían un congelador importante para meter todos los pedazos de su amor Freezer, ¿no? Y bueno, el de Pilaf y sus amigos, bueno, el otro deseo pidieron dinero y bueno, tienen dinero para un rato Y nos volvemos a ver más de estos Y bueno, ya en el espacio, en su propia nave Justo oportunamente se dio una máquina que puede regenerar cuerpos y meten dos trocitos estos Y bueno, revive así Freezer Bueno, Freezer revivió, está re caliente y ya de inmediato quiere empezar su vengaza a matar a Goku Pero se decide entrenar unos meses, después pasan los meses, ¿no? Después ya va hacia la tierra a enfrentarse con Goku En lo tanto, Goku y Vegeta están entrenando con Whis, que había aparecido en la película anterior Lo cual dice que la debilidad de Goku es confiarse demasiado o estarse quieto O estarse quieto así relajado el cuerpo y ahí si le golpean sufre de dolor Así que sí, esa es la debilidad de Goku Así que Vegeta siempre está enojado, pero bueno, suena mucho decir Bueno, Freezer ya llegó a la tierra y destruye un pueblo que estaba ahí Y van todos los cédulos del mundo para allá Va Gohan, Piccolo, Tesshinhan, Roshi, Krillin y este bichito que no sé quién es Así que este bichito era un policía espacial, no entendí bien El chito este llega a la tierra y va a avisar a todos sobre el nuevo ataque de Freezer Y bueno, llama a Bulma Bueno, Bulma no puede comunicarse ni con Vegeta ni Goku Así que para llamar a Whis, que es que lo entrena Él hace una especie de helado para así venga a probarlo, ¿no? Lo cual no aparece y bueno, ella llama a Krillin Y él llama a todos sus compañeros para así enfrentarse todos juntos a los soldados de Freezer Y ahí empieza una pelea Luego hay una pelea más larga, más o menos como de 20 minutos dura la pelea Y bueno, derrotan a todos los tipos estos Y bueno, puedes salvar a Freezer y se mata a todos sus soldados Él de un puñetazo casi mata a Gohan Pero tenían las semillas estas que hacen que te sane el cuerpo más o menos Estas semillas que si lo comes va a ser que te sanan de todo Lo cual Gohan vuelve Después tiene una idea de que si usan todo su poder Así la traer de su ki o su energía pasiva que Goku de otra animación ya desde otro mundo así Desde su ki así vaya con otra desaportación al lugar donde está Freezer Bueno, localizan y Goku y Vegeta van hacia allá Y llegan después tiene Goku con Freezer un diálogo Y bueno, Goku se transforma en su nueva forma, su presa de Jine Que es la misma pero de color celeste Bueno, se da un enfrentamiento como de 5 minutos Mientras tanto, tras varios puñetazos después Freezer usa su máximo poder que es un poco más alto y de forma dorada Y de color dorado Y con estos nuevos colores se enfrentan a una pelea más larga Y bueno, obvio, Goku derrotó Freezer Pero no lo derrotó todo Goku la que hace quieto El bichito este le dispara con el láser en el pecho Lo hace sangrar y bueno Después Freezer le da un par de patadas Lo activa por ahí Después le dice a Vegeta si lo mata a él Pueda trabajar con él Lo cual es obvio Vegeta no lo va a aceptar Porque Freezer ha destruido su mundo Lo cual Vegeta le dice a Krillin Que traga la última semilla que sobró Para darle a Goku Freezer lo va a matar de vuelta Pero bueno Vegeta le esquiva A veces el láser cierra Y bueno Le da al bichito este Y al bichito este se mueve Bueno Le da semilla a Goku Y se recupera Vegeta se transforma en Super Saiyan azul Y bueno Así ya Le da un par de piñatas a Freezer Y lo derrota Y Freezer vuelve a su forma blanca Freezer como niño mamón Se re queja de todo Y después La única forma de ganar Es destruir toda la tierra Y bueno La destruye Vegeta no hizo nada Más que hacerse parado Pero bueno La tierra se destruye Toda mierda Ah y Los dos dioses Salvan a Kui y el resto En un campo de fuerza Y mientras la tierra se destruye Todo Bueno la tierra se destruyó Por completo Y ellos solo irían Pero Goku se arrepiente De haberse confiado mucho De que pensaba que Tenía la pelea de ganar Pero todo Va a ser una prueba de Whis Para ver si se confía demasiado O no Y bueno Este oportunamente Tiene un poder Que es retroceder En el tiempo Y bueno Lo retrocede Y hace que el Goku se meta En la pelea Le tira un Hame 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 Hager De la puta madre Si Vegeta se escapa de ahí Para que el Super Hame Hager Le da a Freezer Así quemándolo todo Y subiendo a toda la mierda Si Freezer se muere Luego el infierno Hace el tutorial Con estos Peluches Yadas que aparecen ahí Goku y Vegeta Están de acuerdo En algo En no combinar peleas Junto En eso Están de acuerdo Y bueno Así De esta forma Marillosa Termina esta película Si quieren Pueden dar un like Compartir su grito En el próximo video A la de De la película anterior Que es la saga de los dioses Y así prepararnos Para la nueva película De este año O el año que viene Con ser en español De Dragon Ball Super La película De la aparición De Brolin Y bueno Amigos Eso es lo que es todo Nos vemos Chao Hey you okay ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!